AFANOC es una asociación de padres y madres y amigos de niños que tienen cáncer. Está formada la asociación por afectados y por gente muy próxima al tema. Hace 25 años los tratamientos de cáncer y las disparaciones y el concepto de cómo hay que tratar a esta problemática, pues estaban muy hechos polvo, todo estaba por hacer. En aquella época la curación era muy baja, solo se curaban un 40% o un 38% de niños. Y además era una típica enfermedad del cáncer, el mal dulem. Bueno, aquella palabra que no se podía nombrar porque estaba asociada a la muerte, probablemente. Y era la típica colectivo que estaba debajo de una alfombra, que nadie quería asumir la responsabilidad de ir más allá de lo que era hacer el duelo y enterrar a los niños. Una serie de padres y madres que estábamos en aquellos momentos en esta situación, pues nos indignamos. Y nuestra indignación se transformó, se materializó en una lista que hicimos de las cosas que había que cambiar. A Fanoque actualmente tiene incidencia, o trabaja mejor dicho, en los dos hospitales de referencia de Barcelona, en San Juan de Dios, dando el soporte emocional con una terapeuta y una psicóloga. Y en Valle de Brón, en el materno infantil, tenemos toda la planta de oncología que diseñamos, ayudamos a diseñar junto con los médicos y personal, y donde se establecen relaciones con las familias, hay salas de juego, participamos en la sala de estudio, en la sala de padres, se pusieron neveras, se pusieron elementos que ayudasen a las familias a vivir allí tanto tiempo como viven. Muchos de ellos viven allí prácticamente para estar al lado de los hijos, que por supuesto necesitan tener a los padres continuamente allí. Los voluntarios ejercen un papel fundamental en la asociación, porque son los que nos ayudan a tirar adelante todos los proyectos, tanto en el hospital como aquí. A Fanoque también se ha extendido hace ya ocho años, abriendo una delegación en Tarragona, por la necesidad de que las familias, cuando vuelven a su casa, necesitan estar con un soporte, y entonces eso es lo que intentamos hacer, acercarnos a ellos cuando han vuelto a casa. Y hace un año también hemos extendido y hemos abierto delegación en Lérida, a partir de que padres y madres muy implicados con la asociación han tirado adelante ese nuevo proyecto. Hace más de diez años me doy cuenta de que realmente todo lo que a mí más me motiva, me ilusiona y me hace estarme viva y con ganas, pues es todo lo relacionado con el trabajo social. Y conozco esta asociación, una asociación en la que a mí personalmente los niños y la infancia me parecen muy importantes, y llamo su puerta. Desde ese primer momento me he quedado enamorada de A Fanoque, que son personas que viven esto con una intensidad especial, porque son afectados, son personas afectadas que llevan luchando más de 25 años y que han conseguido muchísimas cosas con esta lucha. Me enamoró el poder ayudar a los peques y el poder acompañar a las personas que se hacían cargo entonces y que siguen ahora al frente de A Fanoque. Mi función dentro del hospital es muy variada, pero del mismo modo se focaliza siempre en el niño, en la familia y en poder ayudarlos. En la planta de oncología hay una sala de juegos donde dejas volar tu imaginación. Los niños necesitan ilusión, sueños, color, alegría y de todo eso a mí me cuesta un poquito dar. Es acompañarlos a ellos y a su familia a hacerles un poquito las tardes más divertidas o a facilitar un poquito las cosas. La Casa del Chucreide es un recurso social gratuito, donde cualquier familia de donde venga estará acogida. Un lugar donde no solo hay una habitación y de queda, sino que hacemos muchísimas cosas. Tenemos psicólogos, tenemos asistentes sociales, tenemos talleres, tenemos voluntarios, tenemos gente profesional que hace muchos años que se dedica a esto. La estancia en esta casa, en la Casa del Chucreide, ayuda a los niños, pero también a sus papás y mamás, abuelos, tías, todo el grupo familiar que viene. Ayuda en el sentido de que están en un sitio donde se los cuida a ellos, pero también se cuida a sus padres. Les, indirectamente, que sus padres estén cuidados, esto implica que tendrán más fuerzas también para cuidarlos a ellos. Es quitar una preocupación añadida, el hecho de, bueno, pues mientras no estés en casa, en tu casa, es ofrecer un espacio donde la familia se sienta como en casa. Entonces esto alivia mucho. Hay muchos niños que a veces cuando están mucho tiempo aquí, cuando están en el hospital, dicen quiero ir a casa, pero se refieren a la Casa del Chucreide, porque saben que de momento a su casa no pueden ir. Los niños, claro, cuando hablamos de niños, tendríamos que diferenciar un niño de un año, a uno de cinco, a uno de diez, a uno de diecisiete. Es muy distinto el trato, el acompañamiento en función de la edad. Evidentemente, cuando más pequeños son, tienen menos conciencia de la gravedad. Ellos se centrarán mucho en si se sienten bien, si no tienen dolor, si pueden jugar, si sus papás están más o menos tranquilos. Esto es lo que les tranquilizará más. Claro, un chico de doce, trece años ya se plantea más cosas del futuro, el hecho de no poder durante el tiempo ir a la escuela, se hace preguntas de por qué a mí, por qué mis compañeros están bien y yo no estoy bien. Entonces, tienen más conciencia de que lo que les está pasando no es algo habitual, no es una gripe, es una enfermedad que es grave, que es muy larga. Entonces, pueden aparecer dificultades que en un niño de dos o tres años no las encontramos. A Chucla son unos personajes creados por Luz de Cantavila, como ilustradora, que representan un poco un personaje que chucla, se lleva los malos rollos de la enfermedad. La idea es que nosotros, a nivel médico, ya hay los hospitales y todos los equipos sanitarios que tratan esta parte, pero toda la parte más psicosocial, todo lo que podemos hacer a nivel de ocio, de apoyo social, apoyo emocional, apoyo más lúdico, es un poco para equilibrar, para dar un poco de aire a estas familias que están en un proceso muy difícil de vivir. Estos personajes, hace ya tiempo que trabajan en el hospital, en Vallebrón, porque es donde tenemos la planta, donde tenemos los voluntarios desde hace ya muchos años, y también recientemente aquí en la Casa de los Chuclis desde 2011. Es este apoyo psicosocial, la idea que quieren transmitir. El posar la gorra es un invento, una idea preciosa, es un poco el símbolo de la asociación, creemos que cuando tú te pones la gorra, la característica de la quimio es que a los niños y a los mayores, naturalmente, se les cae el pelo y poniéndonos la gorra nos parecía que todos estamos igual y nadie se distingue por estar sin pelo, pasando una quimio. El posar la gorra creció como una idea de vamos a ponernos todos la gorra en solidaridad con estos niños. Llevamos 14 fiestas de la gorra en el zoo, llevamos 12 en Poraventura y llevamos ya dos en Lérida. Surgió la primera gorra se hizo en el zoo y a partir de aquí ha habido una gran comunicación y una gran relación en cada sitio emblemático donde se han celebrado estas fiestas. Y es un día bonito porque culmina la campaña de sensibilización. Hemos sensibilizado de que existe la enfermedad, de que tiene una problemática, de que tenemos que ayudar a solucionar cosas y ese día es un día muy festivo donde terminamos un poco la campaña y donde además nuestras familias hayan pasado o no la enfermedad, vienen, disfrutan, se ven en otro ámbito que no es el hospitalario o el de la casa y realmente es una fiesta extraordinaria donde la gente viene a aportar su grano de arena pero a disfrutarlo también. Un día en el hospital hace ya casi dos años que estando ahí en la planta de oncología realizando el voluntariado que solemos hacer con los peques me doy cuenta de que puedo aportar y ayudar a la asociación desde otro punto porque tengo muchos amigos cantantes y relacionados con el mundo del arte en general y era la necesidad de poder transmitirles a ellos lo que estamos haciendo, lo que hacen todos los voluntarios, lo que hace el equipo de Afano que es una labor muy importante y que necesita medios para poder mantenerse, todo lo que estamos ofreciendo a los niños y a las familias. Cómo hacerlo estaba un poco perdida y por eso pues un día se me ocurre picar a la puerta de la que hoy es una gran amiga, Amaya, y su equipo de trabajo que es Peter Kane Producciones y bueno, ellos me ayudan en todo. Bueno, él llega con el proyecto y con todo el alma sobre la mesa, con todos sus ojos y su sonrisa y nos presenta este proyecto que claro, cuando lo ves así, cuando te acercas a esa realidad pues evidentemente pues dice pues vamos a tirar para adelante y ves que realmente puede ser muy viable. Bueno y cuando llevamos el proyecto, cuando le damos forma a ese proyecto, a esas ilusiones, a esos sueños, llevamos el proyecto a delimitamiento, lo cierto es que desde el primer momento tenemos su apoyo y su compromiso. Ellos nos ofrecen todos sus medios que evidentemente son nuestros también, que además es algo que hay que reivindicar. Contamos con el apoyo de grandes empresas que nos están cediendo materiales, nos están proporcionando su imagen y que evidentemente sin este apoyo no podríamos realizarlo, nos olvidemos que la finalidad es recaudar fondos para el mantenimiento de la casa y para que toda esta magia pueda seguir latente y entonces no podríamos gastar e invertir nada en este proyecto. Y Santa Coloma es porque bueno, nosotras somos de Santa Coloma, entonces es un lugar donde hemos crecido, donde nos hemos hecho, pues es un barrio con un tejido social importante, un tejido social de compromiso, es una ciudad obrera. Además, Santa Coloma es un sitio donde es un caldo de cultivo de todas las artes importante y así que es como el lugar perfecto para hacer ese formato que él y lleva, que es ese formato de festival. Es una aventura porque a día de hoy aún siguen surgiendo ideas, ilusiones y sueños y siempre decimos, bueno, es la primera edición. En el Posa de la Gorra de Santa Coloma podemos encontrar de todo, vamos a encontrar desde talleres, actuaciones, conciertos, espectáculos, exhibiciones. Tenemos muchos artistas en Santa Coloma con muchas ganas de hacer cosas, con mucha conciencia social y queremos aprovechar todo eso. Y después por una cuestión de que no tenemos que olvidar, que hoy día es importante educar a la gente y desgraciadamente el cáncer es algo que todos, todos, de una u otra manera, más cerca o más alejado, nos ha tocado. Evidentemente la recordación de fondos para poder mantener la casa y todos los servicios que ofrece, pero que no quede solo en esa fiesta, sino que haya ahí, que quede impregnada en Santa Coloma en que nos hemos puesto la gorra y que nos la seguiremos poniendo. Exactamente, en Santa Coloma se pone la gorra. Cosa que agradecemos de corazón a todos ellos. A toda la gente que está creyendo en este proyecto, que está haciendo que esto se lleve adelante, que esté creciendo, que tenga el color que tiene y a todo el equipo que evidentemente hay detrás. Un equipo muy importante, humano, de primera categoría, de gran calidad y con mucho corazón.